¿Qué nos traes hoy, Cortés? Un crimen. Dios. Un acto luchoso, un robo. Madre mía, estamos bien. Cuando suena la música de que se ha escrito un crimen, es que se ha escrito un crimen. Si hay algo que une a los oyentes de este programa es el amor por los animales y el cariño que se le pueden llegar a tomar cuando forman parte de tu familia. Sí. Nada, excepto la muerte, puede ser peor. Cuando tu animal se pierde, pero imagínate que encima te lo roban. Eso es lo que ha pasado a una familia de Utrera con su loro Paco, que ha sido robado de la tienda de animales que tienen en la localidad sevillana de Utrera. Paco no estaba a la venta y a veces dormía en casa, aunque él solía preferir quedarse allí en la tienda porque era como su casa. Cinco minutos fueron suficientes para asumir a esta familia en la tristeza de la desaparición de su mascota. A las cuatro de la madrugada, tres personas encapuchadas y vestidas de negro, al estilo Ocean Eleven a lo cutre, dan una pedrada al cristal, entran, cogen a Paco y se van. Sin importarle que salten las alarmas, que los graben las cámaras, ni nada de nada. En el mercado negro, un guacamayo como Paco puede alcanzar los 3.000 euros. Pero para Manuel, su propietario y su familia, pues no tiene precio. Llevaban tres años mimándolo y viéndolo crecer. La familia está dispuesta a pagar una recompensa para quien pueda ayudarles a encontrar a Paco. Ahora pónganse en la piel de estas personas, incluso en las plumas de Paco, e imaginen el robo de vuestro animal y en el sufrimiento de ambas partes. Por todo esto, por el sucio dinero. Recuerdo que hace un tiempo, en cierta manera, fuimos el talismán de la suerte en el robo de los primates de Reinfeldt. Y que todos los que me estáis oyendo podamos enviar nuestras energías y nuestras vibraciones positivas para que este milagro se repita y Paco vuelva a casa. Pero Paco, ¿de dónde es, tío? Paco, yo qué sé, será de la Amazonas. No, joder, que dónde ha pasado el evento. En Utrera, en Utrera, en Sevilla. Por eso lo digo para que la gente... ¿Sabes qué pasa? Con este tipo de robos generalmente suelen ser encargos. Ya, eso es lo que piensa la familia porque entraron solo a tiro hecho. Según las cámaras, en cinco minutos rompen, cogen a Paco y salen. No miran nada más, ni caja, ni registradores, ni nada. Pues desgraciadamente, insisto, estos suelen ser encargos de personas que han pasado por la tienda o no han pasado por la tienda y que quieren tener un guacamayo y lo quieren tener a un precio más reducido. Bueno, pues aquí ya sabemos lo que hay. El tema de los animales importa entre poco y nada y luego hablan tres gaños en eso y hay que escucharles diciendo tonterías. Y yo siento ser la pepito grillo, pero recordar que hace unos meses entrevistamos a una persona del SEPRONA, una gente del SEPRONA en Murcia que nos hablaba precisamente de esto, que en España el tráfico de este tipo de aves es el mayor tráfico ilegal que existe, por encima del de la droga. Y también recuerdo la entrevista que hicimos a las chicas de la asociación Nido en la que también les robaron tres guacamayos enfermos. Y es que, claro, es que dan mucho dinero. Entonces, hagamos caso, recuerdo a la gente del SEPRONA que decía, si vamos a adquirir uno de estos animales, aunque sea más barato, claro, y que tengas la tentación de decir, venga, pues este me ahorro unos eurillos, que si lo compro legalmente, pero es que le estás fastidiando seguramente la vida a ese animal y a la gente que... No, no, pero ya no solamente... Vamos a ver, un tipo que encarga de alguna forma luctuosa a alguien que es un impresentable, róbame un guacamayo, pues esta gente irá donde le salga de las polainas. Puede ser a una tienda, puede ser donde la hayan visto, puede ser a un particular, han robado en casas. Pero hay otra cosa que tenemos que tener en mente si queremos un animal de estas características, que si viene por una vía ilegal, los guacamayos también tienen enfermedades que pueden transmitir, y enfermedades muy serias, como la citacosis, que es una enfermedad que también nos deja un poquito jorobado el aparato respiratorio. Yo una de las neumonías que me he cogido en mi vida, porque es que me gusta ir desnudo en Navidades, entonces cojo frío, pues una de las neumonías que me cogí fue una neumonía que prácticamente me aislan hace muchos años por si era una citacosis. Porque claro, me dijeron, ¿tiene usted una neumonía atípica? Digo, es que yo soy muy variaíco. A mí me pasó también, porque dije que tenía un pato, tuve una neumonía, y digo, pero si un pato no es una citacidad. Bueno, pero también puede tener otras enfermedades. También puede tenerlo, pero bueno. Te puede contagiar otras cosas. Lo que quiero decir es que comprar un animal por la vía ilegal, abre la puerta a muchas cosas. No solo al daño que le haces a la familia o a los propietarios de verdad, sino que abre la puerta a una enfermedad. ¿De dónde viene ese guacamayo? ¿Viene de España? ¿Es un animal que venga incontrolado de allén de las fronteras, sin ningún tipo de prueba sanitaria por parte de los servicios veterinarios? Y con lo que no han contado es que igual el pájaro canta. Exacto. Es que dice... ¡Soy de Paco y Paco! ¡Soy de Julián, hombre! ¡De la calle no sé cuántos! Oye, hubo uno que se lo... Hace muchos años, un loro gris creo que fue, que tocó, hace muchos años, que lo robaron y el animal empezó a chillar, a chillar, a chillar, a chillar, tío, y dijo dos o tres cosas que localizaron a la familia. O sea, que cuidadito a quien robamos. Y que nadie da duros a pesetas, así que sospecha si estás adquiriendo un animal y te parece más barato que en otros sitios, probablemente la procedencia o el estado del animal no sea el óptimo. Y ojo, a las webs y a plataformas de segunda mano. No compráis ni tampoco adoptéis que esta semana compartimos una noticia que también han pillado a unos de Seseña que se hacían pasar por protectora y pues estas plataformas de segunda mano daban adopción de animales que luego nunca llegaban. Es que ninguna protectora pone que esté un poco bien en la cabeza o los pone en el segunda mano o donde sea, ¿sabes? No, no es la vía. Lo que yo no puedo comprender todavía es cómo siguen podiendo ponerse anuncios ilegales. Y que la gente lo compre. Ilegales, o sea, porque una persona que quiera vender algo y más un animal tiene que tener una serie de licencias, una serie de cositas y pagar el IAE y esas cositas, ¿sabes? Lo que pagan lo que son las tiendas. Y otra cosa que quiero decir, si nosotros estamos comprando un animal de estas características, tengamos en cuenta que hay muy pocas posibilidades de perder el hilo del animal. Es que no hay tanta gente que quiera un guacamayo en España. No sé si me explico. Que no hay tanta gente. O sea, que si queremos encontrarlo y podemos ayudar, hagámoslo, ¿vale? Tenéis el teléfono del programa, pero también podéis llamar a las vías normales de lo que son las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, que si tenemos sospecha de la procedencia, llamemos a SEPRONA, compartamos con ellos esa documentación o les preguntemos qué documentación tiene que venir estos animales que ellos nos van a asesorar. Desde luego, lo que sí que no es legal legal es que te digan alguien, oye, yo tengo un guacamayo muy barato, te lo vendo por 1.500 y decir los papeles 1.500 pero ¿de dónde viene esto? De 1.500 Pues tú sabrán lo que haces por los animales y si os enteráis, decidlo. Estamos en Onda Cero Melodía FM como el perro y el gato. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.